Camino por la calle como un piquete gufiao Porque ando con la nena a la que lo se te ato En la calle tenganle temor Que esa si no fantamea Mi gata como una pistola Globe Todos quieren tenerla Pa sacarla Pa darle caliente hasta que el sol salga Mi gata como una pistola Globe Todos quieren tenerla Pa sacarla Pa darle caliente hasta que el sol salga Esa gata es bien caliente como baile cañón Como un acaful Ella te mata sin perdón Como una vampira Casa conmigo de noche duerme de día Se pasa amanecilla Si tu la ves hasta parece asesina Tiene una boca caliente que me domina Es como una leona que devora la selva Así que socio cuidao con ella no te envuelvas Que matadora A ella solo le gusta estar en acción Si sale con ella llamas la atención Lo que ella hace no tiene perdón Cuidao cuidao Ella es maliciosa A ella solo le gusta estar en acción Si sale con ella llamas la atención Lo que ella hace no tiene perdón Cuidao cuidao que ella te devora Mi gata es como una pintora Por favor, todos quieren tenerla, pa' sacarla, pa' darle caliente hasta que el sol salga Mi gata es como una pistola, sale caliente y full, cambiando por la calle sola a todas horas No se metan en el disco porque saben que ese cuerpo le está al explosivo Si jode tu comida te va pa' intensivo, esta gata no falla, compre su objetivo Es la más temida de la disco, todos le temen, ella no juega, te pone en el bulo si se te pega Si no la tienes, socio no trae na', es de la nena que a los títeres puede tumbar Mi gata es como una pistola, glock, todos quieren tenerla, pa' sacarla, pa' darle caliente hasta que el sol salga Mi gata es como una pistola, glock, todos quieren tenerla, pa' sacarla, pa' darle caliente hasta que el sol salga Esta es la nena que a los títeres puede tumbar, te puede tumbar, te puede tumbar Esta es la nena que a los títeres puede tumar, te, te, te , te, 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 te , te , te puede tumbar Delante, el emperador, que yo sepa solamente hay un solo equipo. Propiedad urbana, el equipo ganador. Dogol, Dice, Music, Brian, la mente del equipo. Los Evo Jedis, DJ Urba, Romy, alta fidelidad musical. Mucha inteligencia, mucha sabiduría, un superdotado. ¿Qué te puedo decir? Las oportunidades tienen fecha de expiración. Ella y la voz, y la tuya pasó.